Las ideas socialistas habían surgido en Europa luego de que la revolución industrial sometiera a los trabajadores a un régimen de explotación inhumano, sujeto al rendimiento y desvinculado de la calidad de vida de la clase obrera. El socialismo se oponía al liberalismo y a la propiedad privada de los bienes de la producción, bregando por su socialización. Los primeros socialistas fueron denominados utópicos, pues trataron de influir en la sociedad para dotar a la relación entre patrones y obreros de un contenido ético. Entre estos se destacó Saint-Simon, que predicaba la idea de una colaboración mutua entre los dueños de las fábricas, a los que consideraba útiles y necesarios, y los que trabajaban en ella, con respeto y solidaridad. Consideraba que la sociedad estaba dividida en dos clases, los productores y los zánganos, que eran aquellos nobles o burgueses que no aportaban al proceso productivo y vivían de renta. A diferencia del socialismo utópico, el socialismo científico analizó la sociedad, la historia y la economía, encontrando en ellas una íntima vinculación. Carlos Marx y Federico Engel fueron sus fundadores, sosteniendo que el motor de la historia estaba constituido fundamentalmente por la lucha de clases. En la Argentina, un grupo de delegados de agrupaciones sociales y gremiales, encabezados por el maestro Juan B. Justo, un médico, periodista, político y escritor argentino, se reunieron el 28 y 29 de junio de 1896 en el local de la agrupación alemana Vorwars, en lo que fue el Congreso Constituyente del Partido Socialista, que coronaba el proceso organizativo del socialismo argentino, cuyo origen se remonta a los primeros años de la década de 1890. En aquellas históricas jornadas, se aprobaron la Declaración de Principios, el Estatuto y el Programa Mínimo de la Nueva Agrupación de los Trabajadores, que funda en nuestro país la acción política independiente de la clase obrera, constituyéndose en el hito fundamental de la historia del proletariado argentino. La fundación del Partido Socialista no sólo significó el surgimiento de la primera organización política del proletariado, sino también el punto de arranque del proceso de formación de los modernos partidos políticos en nuestro país.